Tu mente y tu cuerpo están programados para el fracaso en los negocios y el día de hoy te voy a explicar por qué. Acompáñame. Hola, soy Oliver Sousky. Bueno, como te decía, tu cuerpo y tu mente están programados, están diseñados para el fracaso en los negocios. Esta frase me la decía uno de mis primeros mentores de negocios, de hecho es una persona que tiene mucho éxito en los negocios y él me decía, Alex, tu mente y tu cuerpo, la mente y el cuerpo de todos los seres humanos está programado, está diseñado para el fracaso en los negocios. Y la razón es muy sencilla, si nos regresamos a lo largo de la historia, si nos regresamos varios cientos de miles de años, el ser humano hace varios cientos de miles de años estaba en la naturaleza, evidentemente no había todos los avances tecnológicos que tenemos actualmente, el ser humano estaba en la naturaleza y su primer objetivo, su principal objetivo era la supervivencia, era simplemente sobrevivir. Si un ser humano estaba en la naturaleza y encontraba algo que comer, un alimento, evidentemente que no podía pensar a futuro, no podía pensar en almacenar, en guardar comida, en guardar alimento para el futuro, porque él sabía que si no comía ese alimento en ese momento, lo más seguro es que después no lo iba a tener otra vez. Entonces nuestra mente está programada para la gratificación inmediata, para comer ese alimento en el momento que lo encontramos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Si a ese ser humano lo traes a la actualidad con todos los avances tecnológicos y con el modelo de éxito que tenemos actualmente, en el que forzosamente para tener éxito en un negocio tienes que olvidar esa gratificación inmediata y tienes forzosamente que pensar a futuro. Tienes que ahorrar, tienes que posponer, tienes que invertir para finalmente en un negocio tener la recompensa mayor. Entonces date cuenta cómo tu mente está programada y está diseñada para la gratificación inmediata. Ahora, hay un libro de nombre The Path of Least Resistance, el autor es Robert Fritz y en este libro Robert Fritz habla de cómo se crearon las calles de Boston. No sé si ha sido a la ciudad de Boston en Estados Unidos, pero es muy interesante la historia de cómo se crearon las calles. Y Robert en el libro dice que la forma como se crearon es que hace mucho tiempo, cuando no había automóviles, no había calles, no había pavimento todavía, las vacas, literalmente los animales, iban caminando en el campo, iban caminando en la tierra y sus huellas iban dejando los caminos. Y la siguiente vaca que pasaba después de la primera simplemente seguía el camino que había dejado la primera porque era lo que Robert Fritz denomina como el camino de menor resistencia. Es decir, siempre caminaba dentro de su zona de confort, caminaba en donde el camino era lo más sencillo y así pasaba un animal, otro animal, otro animal. Y iban formando este camino al que Robert Fritz denomina el camino de menor resistencia. Y date cuenta después lo que sucedió. Simplemente esos caminos que fueron formados con la menor resistencia de los animales simplemente se pavimentaron después y es así como se hicieron las calles de Boston. Y por eso si vas a Boston es un caos toda la vialidad, todas las calles, porque es así como se diseñaron. Ahora, ¿por qué te platico esta analogía? Simplemente porque tu mente, tu cerebro funciona exactamente de la misma forma. Todas las actividades que haces todos los días, en cada una de las actividades que haces cada día se van formando literalmente caminos, literalmente surcos en tu mente, en tu cerebro que hacen que cada una de esas actividades sean mucho más sencillas, sean mucho más fáciles. Y la mayor parte de las actividades que tú haces todos los días las haces dentro de tu zona de confort, dentro de este camino de menor resistencia. Ahora, imagínate combinados estos dos factores. Por un lado, estamos diseñados, estamos programados para la gratificación inmediata. Y por otro lado, estamos diseñados para actuar siempre dentro de nuestra zona de confort. Y por lo mismo, imagínate si para tener un negocio exitoso necesitas forzosamente posponer la gratificación inmediata y por otro lado, actuar fuera de tu zona de confort. Todas las actividades para un negocio exitoso requieren que estés fuera de tu zona de confort. Es decir, ir a venderle a la gente tu producto, tu servicio, todas las actividades que no necesariamente tienen que ver con tu zona de confort. Ahora, la razón principal por la que te platico estas analogías, estos conceptos, es simplemente porque, como tú seguramente sabes, yo he capacitado a cientos de miles de emprendedores en todo el mundo para que inicien negocios exitosos. Y una de las razones que yo me he dado cuenta por la que a los emprendedores se les dificulta o se atoran en la construcción de su negocio, no es la falta de información. Muchas veces fracasan no por falta de información, no por falta de recursos, no por falta de dinero. Fracasan la mayor parte de los emprendedores porque se enfrentan con el mayor obstáculo que son ellos mismos. Si tú has empezado un negocio, si tú has intentado empezar una empresa y por alguna razón no lo has logrado, te aseguro que la razón principal es que te has enfrentado al obstáculo más importante que eres tú mismo, que es que tu mente y tu cerebro y tu cuerpo están programados para el fracaso en los negocios. Ahora, ¿cuál es la solución a este problema? La solución, los psicólogos tradicionales nos dicen que la solución es simplemente crear hábitos. Un hábito no es otra cosa más que una actividad que se repite a lo largo de varios días. Y después de varios días de hacerlo, los psicólogos nos dicen que entre 25 y 30 días que repitas una actividad, se hace un hábito. ¿Cuál es el problema con un hábito? Que un hábito, después de hacerlo varios días, lo vas a seguir padeciendo. Cada vez que tú vas, por ejemplo, si quieres hacer el hábito de hacer ejercicio en la mañana para ser más saludable, evidentemente que no estás cableado, no estás diseñado, no estás programado para levantarte a las 5 de la mañana, ir a correr en el frío, evidentemente que es luchar contra tu propia naturaleza. Entonces, aunque tú tengas el hábito de ir a correr en las mañanas, va a ser muy difícil que lo logres, porque constantemente vas a estar padeciendo esta actividad. Ahora, ¿cuál es la solución a este problema de que los hábitos finalmente no van a ser otra cosa más que hacerte padecer tu camino al éxito? La solución es simplemente lo que yo denomino los rituales de los emprendedores exitosos. ¿Cuál es la diferencia entre un ritual y un hábito? Simplemente un ritual, desde mi punto de vista, es un hábito, pero con un componente de condicionamiento. ¿Qué es condicionamiento? No sé si has escuchado hablar, seguramente has escuchado hablar del psicólogo soviético del siglo antepasado de nombre Iván Pavlov. Iván Pavlov fue el primero a nivel mundial que demostró la teoría de lo que actualmente conocemos como el condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, lo que hacía Iván Pavlov es simplemente a animales o a personas les presentaba dos estímulos consecutivos y se dio cuenta de que a través de presentarle a un animal o a una persona dos estímulos de forma consecutiva, de una forma repetida, lo que lograba es que la respuesta del cuerpo del animal o de la persona fuera, después de repetirlo varias veces, fuera la misma para los dos estímulos. El ejemplo clásico que todos conocemos es con los perros, los perros de Pavlov famosos. Y lo que hacía es, ponía a un perro, le daba comida y después de darle alimento o comida, tocaba una campana. Entonces, después de repetir estos dos estímulos, la comida y la campana, durante varias veces, se dio cuenta de que incluso después de que quitaba la comida y solamente tocaba la campana, el perro reaccionaba, salivaba y reaccionaba positivamente al estímulo de la campana. Entonces, ¿por qué? Te platico esta analogía también y este experimento. Te lo platico porque así como Iván Pavlov podía condicionar a los perros para que asociaran positivamente el sonido de una campana, porque lo asociaban con comida. De la misma forma, tú te puedes condicionar a ti mismo, puedes condicionar a tu mente para que asocie de forma positiva todas las actividades que te van a llevar al éxito. Y a esto es a lo que yo denomino rituales del éxito. Como te decía, un ritual es un hábito que tiene un componente de condicionamiento. Ahora, te voy a explicar dos ejemplos muy concretos de dos rituales que yo tengo, que me han permitido tener mucho éxito en los negocios. Como sabes, actualmente tengo más de un millón de suscriptores en mis bases de datos. He tenido mucho éxito en los negocios. En el año 2010, en noviembre de 2010, la revista Fast Company me clasificó como la persona número 31 de mayor impacto en el mundo, de mayor influencia en todo el mundo en Internet. Y esto ha sido gracias a que tengo rituales muy específicos que me han permitido tener éxito. Te voy a platicar dos de ellos. El primer ritual yo lo denomino el ritual de arranque. Hay un momento muy importante en todos los días de tu vida, que de hecho es el momento más importante de tus días, al que yo llamo momento mágico. Son las primeras dos horas de tu día. Esas primeras dos horas de cada día de tu vida determinan cómo vas a pasar el resto del día. No sé si te ha pasado, por ejemplo, que de repente te despiertas de mal humor y eso te trae problemas con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, llegas al trabajo de mal humor y de alguna forma tu productividad disminuye y todo el día se ve afectado por lo que yo llamo el momento mágico, las primeras dos horas de tu día. Ahora, ¿qué sucede si este momento mágico es negativo todos los días de tu vida? Evidentemente no solamente va a afectar tu día, sino que va a afectar tu destino. Va a afectar tu vida en 10, 20, 30 o 40 años. Ahora, ¿este momento mágico qué sucede si estableces un ritual muy específico para que el momento mágico, las primeras dos horas de tu día sean positivas? Créeme que cada día va a ser positivo, tu productividad va a aumentar al máximo, tu negocio va a empezar a despegar y evidentemente que si ves tu vida en 10, 20 o 30 años vas a tener mucho éxito en todas las áreas. Este ritual yo lo denomino ritual de arranque porque son las primeras dos horas de mi día y el ritual específico que tengo para que mi día sea altamente productivo. Y como funciona simplemente es, yo me despierto todos los días a las 5 y media de la mañana para hacer dos horas de ejercicio. Ahora, si te soy honesto, esto lo he hecho desde los 13 o 14 años, lo he hecho pero por disciplina. Pero si te soy totalmente honesto, antiguamente lo padecía, lo padecía mucho porque, como te decía, no estamos diseñados para levantarnos tan temprano, para hacer ejercicio, para correr. Sin embargo, lo que hice fue, yo entendía que esto era muy positivo. Como dice Richard Branson, dice, una hora de ejercicio en la mañana te da 4 horas adicionales de productividad. Entonces, con la mente yo entendía que era positivo, sin embargo, lo padecía. Ahora, ¿cuál fue la solución? Lo que hice fue un ritual. Le agregué este componente de condicionamiento y lo que hice fue, en vez de hacer ejercicio dos horas, lo que hago es, hago ejercicio una hora y media nada más y la última media hora la dedico. Hay un jacuzzi, hay una piscina junto al gimnasio en el que hago ejercicio y la dedico solamente a ir al jacuzzi, a ir a la piscina, a relajarme, me voy al sauna, me voy al vapor, me rasuro. De alguna forma tengo un ritual de darle agradecimiento a mi cuerpo, de darle una recompensa a mi cuerpo por haberse despertado temprano y por haberse levantado a hacer ejercicio. Esta segunda parte, esta media hora final en mi ritual de todos los días de hacer ejercicio, es la que me permite que mi mente y mi cuerpo asocien de forma positiva el ritual del deporte. Y yo te puedo decir que actualmente voy mucho más seguido a hacer ejercicio porque lo asocio de forma positiva y además desde que estoy ya preparando mi maleta una noche anterior para ir al gimnasio, te puedo decir que lo disfruto. Ahora, otro ritual que yo tengo muy importante, que de hecho lo hago todas las semanas, es a lo que yo denomino la hora de oro. Este ritual está basado en un concepto de Jim Rohn, seguramente conoces a Jim Rohn, es uno de los grandes maestros de la superación personal, que lamentablemente falleció hace algunos años. Pero Jim Rohn decía que no empieces un día hasta que no lo hayas terminado, no empieces una semana hasta que no lo hayas terminado. ¿A qué se refiere Jim Rohn con este concepto? Si tú vas a construir un edificio, evidentemente que tienes que terminar el edificio antes de empezar a construirlo, es decir, mentalmente tienes que saber exactamente cómo va a quedar terminado ese edificio para que ya que lo hayas terminado mentalmente, ahora sí lo puedas empezar. Y lo mismo sucede si quieres ser altamente productivo en tu negocio, lo que tienes que hacer es terminar literalmente el día que vas a empezar y ya después lo puedes empezar. No sé si me explico con este concepto. Saber exactamente las actividades que vas a hacer, con quién vas a hablar, qué es lo que vas a hacer, saber eso incluso antes de empezar el día para que en el momento que empieces a trabajar todo fluya de forma natural. Entonces el concepto de Jim Rohn es no empieces un día hasta que no lo hayas terminado o no empieces una semana hasta que no la hayas terminado. Ahora mi ritual, como te decía, yo lo denomino la hora de oro. Simplemente es una hora los domingos en la noche, los domingos en la tarde de hecho, en la que yo solamente me dedico a definir exactamente cómo va a ser toda mi semana. Y digo exactamente porque digo con quién voy a hablar, a qué hora voy a hablar, cuáles son exactamente las actividades productivas que voy a hacer para mi negocio. Entonces imagínate esta hora la productividad que tiene. Cuando yo arranco el lunes en la mañana de mi semana, todo fluye de forma natural porque ya no tengo que estar decidiendo qué es lo que tengo que hacer, sino que gracias a la hora de oro sé exactamente las actividades que tengo que hacer y evidentemente que esto me hace ser mucho más productivo que la mayor parte de la gente. Ahora, ¿por qué es un ritual? Simple y sencillamente porque yo agregué también un componente de condicionamiento. Cuando yo empecé a hacer esto lo hacía, obviamente por disciplina, porque es lo que aumenta esto mi productividad. Sin embargo, también lo padecía porque yo muchas veces después del fin de semana lo último que quería saber es de trabajo. Entonces venía yo ya cansado el fin de semana y ya no quería trabajar. Sin embargo, como sabía la importancia que tenía, lo que hice fue, si me sigues de hace tiempo seguramente sabes que soy un apasionado del café y lo que hice fue, decidí prepararme el mejor café, un muy buen café para hacer mi hora de oro. Me gusta también mucho la música clásica, entonces por lo general prendo, pongo un poco de música clásica, me preparo un muy buen café y me preparo para hacer lo que yo llamo mi hora de oro. Y no te estoy exagerando, no solamente no la padezco, sino que disfruto inmensamente cada domingo en la tarde cuando estoy escuchando música clásica, estoy con una buena taza de café y estoy planeando mi semana. No te puedes imaginar la productividad que me da esta hora de oro. Ahora, la razón principal por la que tomé la decisión de grabar este video es porque te quiero invitar a un entrenamiento muy avanzado al que yo denomino los 7 rituales de los emprendedores exitosos. En este curso, en este entrenamiento, te voy a explicar de forma muy detallada, muy exacta, paso a paso, cuáles son los 7 rituales que yo todas las semanas implemento, utilizo y que me han permitido gozar de una gran calidad de vida y alcanzar el éxito en los negocios. Ahora, esos 7 rituales están basados en los que yo denomino los 4 pilares del éxito en los negocios. Los 4 pilares del éxito son, primero que nada, optimización física, es decir, físicamente estar perfectamente bien optimizado, tener toda la energía, estar físicamente muy bien para poder rendir más en tu negocio. El primer pilar es optimización física. El segundo pilar yo lo denomino productividad máxima. Te voy a explicar los rituales que yo utilizo para ser mucho más productivo que la mayor parte de la gente. De hecho, hay veces que puedo estar de vacaciones, literalmente un mes, y solamente trabajar unas pocas horas cuando estoy viajando y puedo ser mucho más productivo que mucha gente que está trabajando todo ese mes. Entonces, voy a compartir contigo cuáles son los rituales que me permiten ser altamente productivo. El tercer pilar es a lo que yo llamo educación continua. Vivimos, como sabes, en la era de la información y es muy importante, la materia prima más importante en cualquier negocio es la información y el conocimiento. Yo muchas veces le gano a mis competidores porque sé más, porque tengo más conocimientos, leo mucho, voy a muchos seminarios, me junto con gente que sabe y finalmente ese conocimiento lo puedes traducir a éxito en tu negocio. Entonces, voy a compartir contigo en este curso todos los rituales que yo utilizo para aprender continuamente, para no dejar de educarme y para no dejar de aprender y de crecer como persona. Y finalmente, el cuarto pilar es a lo que yo llamo desconexión total. ¿Qué es desconexión total? Saber, literalmente, dejar de trabajar, desconectarte totalmente de tu trabajo, de tu negocio. E irónicamente, es ahí en donde surgen tus mejores ideas. Las mejores ideas que yo he tenido, las ideas que más me han ayudado a crecer mi negocio, no han surgido cuando estoy trabajando. Las mejores ideas que yo he tenido han surgido cuando sé desconectarme totalmente, estoy caminando en el bosque, estoy tal vez bañándome, estoy tal vez en una piscina, en un jacuzzi. Y es ahí en donde tu mente se relaja y es ahí en donde tus mejores ideas surgen. La razón es muy sencilla, cuando estás trabajando, tu mente consciente es la que está trabajando. Cuando estás relajado, tu mente subconsciente empieza a formar parte también y es ahí en la mente subconsciente en donde están las mejores ideas. Entonces, tienes que tener rituales forzosamente y son los que voy a compartir contigo que te ayuden a desconectarte totalmente continuamente del trabajo para tener el terreno en donde pueda crecer las mejores ideas que te van a ayudar a crecer tu negocio. Entonces, en ese entrenamiento, en los 7 rituales de los emprendedores exitosos, voy a compartir contigo cuáles son los 7 rituales que están basados en esos 4 pilares del éxito. Lo único que tienes que hacer es hacer clic en el botón que se encuentra debajo de este video y en unos segundos vas a recibir, vas a tener acceso total al curso, al entrenamiento, los 7 pilares de los emprendedores exitosos. Vas a tener acceso al video, es un curso en video muy detallado. Vas a tener acceso también a las transcripciones, es decir, vas a poder leer toda la información y vas a poder también escucharlo. Si tú prefieres descargar la información a tu reproductor de MP3, a tu iPod, para escucharlo tal vez en el gimnasio cuando estés corriendo, también vas a tener esa posibilidad. Repito, lo único que tienes que hacer es descargar, hacer clic en el botón que se encuentra debajo de este video y unos segundos después vas a poder descargar esta información. Ahora, este curso no es para la gente que está buscando oportunidades rápidas de negocio. Si tú estás buscando cómo hacerte millonario de la noche a la mañana, cómo buscar un sistema de multinivel que te haga literalmente hacer muchos millones de dólares en 3 o 4 días, créeme que eso no es posible. Si alguien te lo promete, te anticipo que no es posible. Si tú estás buscando una oportunidad rápida, de dinero rápido y fácil, este curso, este entrenamiento no es para ti. ¿Para quién sí es este entrenamiento? Es simplemente para gente que ha intentado empezar sus propios negocios. Si tú de alguna forma has intentado empezar una empresa, empezar un negocio y por alguna razón no lo has podido hacer porque sabes que te estás deteniendo, que te estás atorando y que tú mismo eres el propio obstáculo de tu crecimiento en el negocio, es para ti esta información. Este curso, este entrenamiento es solamente para la gente que está decidida a trabajar con ellos mismos para poder finalmente arrancar una empresa y arrancar un negocio. Ahora, quiero que sepas que el día de hoy, solamente por tiempo limitado lo voy a hacer, vas a poder recibir totalmente gratis, cuando ordenes el curso, los 7 rituales de los emprendedores exitosos, vas a recibir totalmente gratis uno de mis mejores cursos, de mis mejores entrenamientos, al que yo denomino perdiendo el miedo a ser libre. Uno de mis mayores obstáculos cuando empecé mi negocio era el miedo. Tenía muchos tipos de miedo cuando empecé mi negocio, sin embargo el miedo más fuerte que yo tenía era al que yo denomino el miedo a ser libre. El miedo a ser libre es simplemente el miedo a ser diferente, el miedo a dejar lo normal. Cuando tú eres un emprendedor, cuando empiezas un negocio, evidentemente que piensas diferente, piensas distinto a las demás personas y obviamente esto te hace tomar caminos alternativos. Tal vez tus amigos, tus familiares estén en un empleo tradicional, en un empleo normal y el tú poner tu negocio te lleva a la libertad, pero al mismo tiempo genera muchos miedos a ser diferente. Entonces este es el miedo a ser libre y en el curso Perdiendo el Miedo a Ser Libre te voy a enseñar todas las tácticas y técnicas que yo he utilizado y que sigo utilizando para que no solamente no me afecte el miedo, sino que me ayude este miedo a impulsar mi crecimiento en el negocio. Ahora quiero que sepas que el día de hoy no tienes absolutamente nada que perder porque quiero que descargues el día de hoy el curso, los 7 rituales de los emprendedores exitosos, quiero que recibas gratis perdiendo el miedo a ser libre, implementa las tácticas, implementa las técnicas y si tú consideras que antes de 60 días, si consideras que después de implementar estas tácticas y estas técnicas, esta información no es para ti, no te preocupes, simplemente escríbenos un correo electrónico y te voy a regresar el 100% de tu dinero. Recuerda que mi interés no es quedarme con tu dinero si mi información y mis cursos no te están dando el máximo valor. Yo entiendo que para ser un negocio exitoso tienes que darle valor genuino y valor real a la gente y créeme que confío en que el curso que vas a recibir el día de hoy va a darte un valor masivo y te va a ayudar a alcanzar el éxito en tu negocio. Entonces, repito, simplemente haz clic en el botón que se encuentra debajo de este video y en unos segundos vas a tener acceso total al entrenamiento, los 7 rituales de los emprendedores exitosos. No sabes el gusto que me va a dar el día de hoy seguirte ayudando a que alcances tu calidad de vida, que mejores masivamente tu calidad de vida. El éxito no es difícil, el éxito no es complicado, pero requiere forzosamente de que hagas actividades continuas, actividades muy sencillas de forma continua. Dice Jim Brown también que hay dos precios que tenemos que pagar. Podemos pagar el precio de la disciplina o podemos pagar el precio del arrepentimiento por no haber tenido disciplina. Sin embargo, la diferencia es de que el precio de la disciplina por lo general se mide en gramos, pero el peso del arrepentimiento muchas veces se mide en toneladas. Por el hecho de no haber tenido las disciplinas adecuadas de hacer crecer tu negocio, si no tienes estas disciplinas, te puedes arrepentir masivamente después. Entonces, yo te invito el día de hoy a que juntos condicionemos tu mente, condicionemos tu cuerpo para que tengas éxito. El éxito, como dice Jim Brown, no es algo que alcanzas. El éxito es algo que atraes a través de la persona en la que te conviertes. Y el día de hoy te invito a que te conviertas en el emprendedor de éxito que siempre has querido ser. Te invito a que hagas clic en el botón que se encuentra debajo de este video para que el día de hoy escuches el curso Los 7 Rituales de los Emprendedores Exitosos y que juntos transformemos el día de hoy tu vida personal. Te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Alex Berezowski. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!